¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vende el infinito una fracción de segundo Rotación, traslación, así nasira el mundo Raperos de conciencia profunda como un charco Hip-hop y Robin Hood, tense micro y arco Quitaba rico, redistribuyante proes La cosa tan mal repartida, sabemos los señores Cía norteamericana llega a país pequeño Roba, viola, mate y faise de todo dueño Pa' maquilla lo to' implanta falsa democracia Servil brazu maera, siervo la autocracia Derecho civil subyugado a poder comercial Empresa multinacional es poli a nivel mundial Reducir los costos aumenta los beneficios Lome explota lomen sin presuicio Ven los dientes al yo, butan al borde del abismo Cuando un pueblo toma conciencia de sí mismo Son rines de amor, les querrecito solabases No llego en camacia y conciencia de clase 5, 4, 3, pasamos a la acción 2, 1, 0, agarramos un colocón Hasta la vida Si, y dime, que importa que sea uno el que está en minoría Lo que cuenta siempre y es la verdad La historia ponga cada cual en su sitio Pero hay que mirarla con objetividad Personas de la realidad no se fan a piceeco Porque son más cortes que les mangas de un chaleco Y por supuesto sí, sí, refiero a ti Si creíes lo que decía el facha d'urdací Más apegao al PP que la pintura a la pared Quien cría los fechos, contados por rompetechos Sin verme patraña, todo falsa propaganda Y impio el culo con ella y doy la de bufanda Primero en el ranking, como tal su normal Abanderaba los métodos de control mental Que se joda a Aznar, Bus, Blair y Power El mundo está más yoku que la Torre Babel Los son rines de amor, les querrecito solabases Doy eco en camacia y conciencia de clase 5, 4, 3, pasamos a la acción 2, 1, 0, agarramos un colocón Hasta la pintura Siempre Esto unye odio y el más fundero rencor Al ver escapar impune al creador de tanto dolor 6.500 asesinados en antifada Envuelven los nazis, el mundo asiente y calla Recuerda Hiroshima, la historia en un terminará Vimos destrucción equivalente a 20 kilotons Si antes lleren mil, ahora lle más de un millón Megatón, cabrón, pon tranón el botón De la total aniquilación, el invierno nuclear Onde tan siquiera les plantes podrán respirar Gasten los narmes y la guerra les galas Y enxasina tan llenes de probes los parques y les places Librarán África a la fama invirtiendo un donut Frotareme les manes cuando el imperio falga caput Quede Washington devastado como Beirut Y sean fósiles arcaicos como prehistóricos Mamón Nun sonrimes de amor, les querrecitos o la base Estoy eco en camacia y conciencia de clase 5, 4, 3, pasamos a la acción 2, 1, 0, agarramos un colocón Nun sonrimes de amor, les querrecitos o la base Nun sonrimes de amor, les querrecitos o la base Estoy eco en camacia y conciencia de clase 5, 4, 3, pasamos a la acción 2, 1, 0, agarramos un colocón Hasta la victoria siempre 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 Del que a mí mucha pena y más bien poca gloria El mundo siempre fue como una partida de Asherén Somos peones callando con estupidez Que no lloran un mama y el que calla otorga Que no haga armes, den un permitilo y llora Si les halle por impuestos que cobren a la siente Sabrás que si curre esta hacienda y es cliente La guerra paga la lapela al contribuyente Administra por el gobernante de forma indecente Y es lo que hay después de tanta evolución 1.400 centímetros cúbicos Capacidad media de la gris materia Que no sabe provocar más que la yacería Y es también un negocio espardelo pela media Con operación triunfo dos na inopia Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer Sola fuerza la razón Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer Sola fuerza la razón Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer, so la fuerza la razón Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer, so la fuerza la razón Eso ye tío, tenlo muy claro, eso ye, eso ye Siempre hay una bala que dispara un arma, entonces hay un quimpón, ven riva la razón Y si a esa fuerza sumamos y la ambición, de los que mandan a la muerte sentados en un sillón Nacto cínico muestra en falsa constricción, cuando a otros Dios dan la extrema unción Cínica cara circunstancia, rezumando pedancia, muy poca conciencia, de pediente esencia Acción poco ética, contraria que esta métrica, pa quien presume tener cristiana educación cívica Creen en el infierno y por eso sufren unos demás, dicen que creen en Dios Y así nada demuestren el no matarás Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer, so la fuerza la razón Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer, so la fuerza la razón Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer, so la fuerza la razón Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer, so la fuerza la razón Os diré una cosa, digo, os diré una cosa, es una experiencia a lo largo de la venida El fracaso y el dolor le han ganado la partida a los triunfos Pero eso no solo no ha destruido mi fe, mi fe en la razón, mi fe en la verdad En la solidaridad humana, sino que por el contrario la ha hecho ahí la destrucción Sonando Riner Roche sobre una rica producción De Siris y yo, simbiótica relación Apelando siempre antes que al uso la fuerza, a la razón Nun de idea llegó vivición Fan la guerra, llamen la preventiva Nun creen más que tumbes, nes que ya no hay vida Asesina tu preventivo, invento que me quieres matar Mátote yo antes y tengo motivo Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer, so la fuerza la razón Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer, so la fuerza la razón Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer, so la fuerza la razón Y ayer ahora que la razón de la fuerza desee de prevalecer, so la fuerza la razón Sois una cagada Lo más bajo y despreciable de la tierra Ni siquiera algo que se parezca a un ser humano Solo sois una cuadrilla de desgraciados Una panda de mierdas inútiles Pasados por agua Real como la vida o que el food derrita el cielo Que se abra la tierra y que os trague el infierno Quien dit que señalar y en mala educación Pues yo aquí señalo al fascista asesín y al corrupto y adón Terroristes infiltraos Na sociedad camuflaos de baseotras y escados Siempre escuches la versión del que te da la información Manipulado por capital de cualquier multinacional Como son les coses y como tendrían que ser Numos van a joder Y hora de buscar malditos culpables De todos nuestros males a Dios y por haber Y también de los que después puedan aparecer Pa' me paro enfermedades dan vides condicionas La libertad solo y el tomar cualquier decisión Que dicte la conciencia buena o mala acción Si toles comparaciones son odioses y asqueroses Pero nun pues pasar por alto muchas cosas Donde tan los culpables del genocidio americanos Y pa' los invasores los indios quieren salvajes Cortacabelleres Ellos cortaron ellos el cuello Quitaron ellos les tierres Que Cáster fuera héroe Nun hay quien lo trague Como ensaltar a Hitler Y algo deleznable Diferentes visiones dan distintas conclusiones Desmentires de la media manipulando la tragedia Esa y es la estrategia del astuto periodista Llamando falsamente al palestino terrorista Nun lo trago Nun insista El 10% de la población del mundo Tiene el 90% de la riqueza del mundo El 90% de la población del mundo Tiene el 10% de la riqueza del mundo Son el 10% Son el 10% Tenemos el 10% Son el 10% Cuando vuelve la caja Cuando vuelve la caja Cuando vuelve la caja Yo vuelvo a golpear Les pa' llabres duelen ¿Quién lo va a negar? Imagínate un pastel Son 10 a repartir Y un listo Quédase 9 cachos pa' él Malditos hijoputas Tos lo vamos a quitar Pensáis solo en vosotros Na' forrar y amontonar El camín a seguir Nunye solo competir Pa' vivir, luchar, morir L'odio de sentir lo que nun va a ocurrir Que nunye delinquir El culpable de que A dos segundos Alguien de fa me vaya a morir Terroristes importantes Con cuentes bancarias Desorbitamente rebosantes Puestos bien cubiertos Fallos non aciertos Tolle la complicidad Pillen bajo manga Inai de fa y na de na ¿Por qué? El 10% de la población del mundo Tiene el 90% de la riqueza del mundo El 90% de la población del mundo Tiene el 90% de la riqueza del mundo El 90% de la población del mundo El 90% de la población del mundo Tiene el 10% de la riqueza del mundo Joder, sí, tío Oye, que se me fue la bola ¿Tú sabes cómo oye? ¿Cómo oye, Tori? ¿Cómo oye? Yo, 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 digo tatinti Muños arriba, arriba Vamos Yo, yo, digo tatinti Muños arriba, arriba Eso, ye A veces al encuentro me perdí Sin un punto referencia Lo único que me mantienzo yerte Y en la mía o conciencia Yo solo sigo aquí Aunque ellos vengan a por mí Quien para un tren O de quien huracán Onde les tomen les dan Y a la mierda lo que dirán Siempre hay un entam Un entremedio y un final O las cosas van bien O las mismas van mal Dime la puerta de salida Pa' escapar de esta vida Fura tu pie tú serías Sin esta movida Vine en aire, me entrubó Me guía hasta aquí Mucho fue lo que pasó El que ganó también perdió Unos que marcharon Otros que nunca volverán Si lo tienen merecido El recuerdo quedará Verdadero collacio De los míos collacios La cuenca y la realidad Es villas a trazos Partes de cachos De un futuro fecho y pedazos Lo mismo que poner un punto Solo ahí Solo a base Yo solo rimo sobre lo que vi Creo que prospero Porque de la vida no espero Dime con quién haces Y direte quién es Por tu negro futuro Tenemos en tiernes Tengo la culpa Yo el mundo y una yaceria Aprieto la mandíbula Contengo la histeria Sensación de impotencia Que da poca paciencia Viendo tanto desprecio Y tanta crueldad A la raza humana Acaba a seguir la humanidad Oajes viviendo Entre mierda y basoria La clase política No llevas que escoria Tienen munches perres Pa' sextoner y munches Que al bolso los corruptos Van a parar Fallen ellos O falla el sistema Como en un pastel Del que te apodre la crema Miro pa'l cielo Aparece un pensamiento Os nenos da rúas Y fano pegamento Por eso cancios de amor Me ponen contento Cosas que demostrar Nun van a aparentar Difícil de creer Llegaron yanquis a la yuna O tamaño a la política Nun pizo fortuna Vida entera Rulando per aquí Con los míos siempre Siempre Rulando per aquí Buena mafia La alta vista Valores que defender Unidos que nos va a vencer No Si tú ¿Y quién? ¿Qué? Y dime ¿Por qué yo solo sigo aquí? Inverter y tú Aquellos Ellos vengan A por mí Sí Y si vienen a por mí ¿Qué? Todos los míos Conmigo aquí Eso ye Sí La vida en el fondo La uve Imagínate un valle El que un río fluye Corre en la gris lujubre Onde aumenta el paro Y el empleo se destruye Respiras en el ambiente Un orgullo inelente Va toda la vida Traballando una mina Y el que lo lavanderas Y si hay una asturina Si hay muchos buitres Terribes de salitre Frayeros como un bate A un escaparadre Y un sentimiento un que como el sol brilla Lo que se siente Desde la pola hasta villa Con rabia rubrica Una técnica táctica Que pasa boca en boca Faciéndose mítica También brinda cualquier estúpida crítica Gírica fanática de la yucha histórica Si buscan lo que nos une No lo que nos separa Cuidástic de rumuerde Y después Yadra Que defiendo lo mío Con micro y espada A cuantos cabrones Pasárame por la piedra Si fizo la trampa Al que antes fizo la yey Está arriba en la jerarquía El mundo llama al un rey Si Seré yo el único Que nunca Y toda esa puta mierda No Creo que no Tío Yin Yang Les dos caras Una misma moneda Cuenta mafia Canalón Dos sentimientos El mes de un corazón Comenten la rebelión Es contra el capital Y las hombres son mental Fuente un de nunca acabar Espiral sin final Dinastia y dinastía Condena al mundo a miseria Títulos nobiliarios O la paz a la tierra Yo solo vos deseo Descendencia con progeria La vida Entera Rulándome a ti Con los míos siempre Siempre Rulándome a ti Cuenta mafia La alta amistad Valores que defender Uníos Quien los va a vencer Si tú Y quién Y dime Por qué Yo solo Sigo aquí Inverterritu Aquellos Ellos vengan a por mí Y si vienen a por mí Que, que Con los míos Conmigo aquí Eso, ye Sí Sí La vida Entera Rulándome a ti Con los míos Siempre Siempre Rulándome a ti Cuenta mafia La alta amistad Valores que defender Uníos ¿Quién los va a vencer Si tú Y quién Y dime Porque yo Porque yo Sigo aquí Inverterritu Aunque ellos Ellos Mira Mira, 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 mira cómo, yeah Los animales son bestias, los hombres monstruos Un planeta en lleno todo de alienados y confusos Somos lo que somos, resulta que no somos nada Damos aquí huella y mañana quién dirá La tierra y un ser vivo, hipótesis gaya Nosotros el cáncer que la corroeca día Lo que vemos es ficción o es realidad Tomen tiras a medias que nunca son verdad Corren diez difíciles siendo cómplices del capitalismo Que da asco y la globalización Tanto tienes, tanto vales, hay que aparentarlo Mostrarlo siempre en esta, esa u otra ocasión La gente que prensa rosa no se preocupa por la dieta Y si por si sube o base a la bolsa Versos que frallen como el agua erosiona la piedra Cualquier cosa en el mundo paecía la ceda Lo mío y el tuyo, lo tuyo, mío, ye Vamos con partus a les redes P2P Lo mío y lo tuyo, lo nuestro, eso ye Vamos con partus a les redes P2P Comparte, eso digo yo Comparte, digo te lo yo Rebeldes con causa, no un fan ni una pausa Agarrando tecleo y ratón a la gueta información Fanáticos catatónicos, no un atienden a la realidad Muévense todos los días con ideas preconcebides Cuánto poco no un distingue y todo lo que me cree Tendría que conectarse a rebelión.org Vista y oyú en continua contaminación Mirando pa'l fondo la caverna como en el mito y platón Por eso siempre del subconsciente al presente Nun hay droga en el planeta que ponga tan a tope Como calzar pasamontañas y la yata a la sopa Y arrasar en bloque toles emisores de la COPE Con la coherencia de una conciencia antimilitarista Y en esencia perpetua amante de la non-violencia Libertad de expresión, analiza la información Y meticulosamente saca la toa conclusión Lo mío y el tuyo, lo tuyo, mío, ye Vamos con partus a les redes P2P Lo mío y lo tuyo, lo nuestro, eso ye Vamos con partus a les redes P2P Comparte, eso digo yo Comparte, digotelo yo Unos viven opulencia, otros con resignación Aunque te blanco y negro, gris hay un millón Pagues el copyright, rules lo con camaradería El canon que cobra las gaesos y ye piratería Compartir per internet, socializar la cultura El crimen que cobrar 20 por 11 de caradura Apliquen la pena antes de cometer el delito De forma consciente e indiscriminadamente Panos muntien sentiu, payos ye coherente Repartirse el beneficiu fácil y cómodamente De forma extremista y monopolista Explota al editor, al inocente consumidor y al artista Pa' combatir eso en respuesta a la agresión Pasamos a la acción, asina sin concesión Extienden, se per to la tierra A les redes Cacedon, Kifastrap y Torrenge Dos o Lugtela Lo mío y E tuyo, lo tuyo mío, ye Vamos con partus a les redes P2P Lo mío y lo tuyo, lo nuestro es Oye Vamos con partus a les redes P2P Comparte, eso digo yo Comparte, digotelo yo Lo mío y E tuyo, lo tuyo mío, ye Vamos con partus a les redes P2P Lo mío y E tuyo, lo nuestro es Oye Vamos con partus a les redes P2P Comparte, eso digo yo Comparte, digotelo yo Comparte 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 Amarte Comparte Comparte Cargo el micro y entamo a disparar Ráfagos de palabras que en el blanco van a dar Sin prisa Con total precisión, la batalla verbal Nunca hay compasión, hay quien intenta, hay quien impide, hay quien yuche y pa' siempre Se pervive, paso entre paso, ganamos objetivos, día a día damos más motivos La vida yé paranoia, la paranoia yé real, característica total de la dimosión mental, de quien piensa y lo real distingue, en mí no busquéis a ningún cómplice, posición vertical pa'l mideu índice, penetración anal pa'l putu príncipe, soy esto y Asturias, donde tal Asturianu, la llingua que falo, tou campechanu. Quieren robarme lo que yo más quiero, quieren robarme lo que yo más quiero, quieren robarme lo que yo más quiero, del llegado de los míos vuelos Cerebros estrechos que niegan los mis derechos, rostros amortajados que confiesen pecaos, con pensamiento plano, cerebros atrofiaos, millones de seres queden inutilizados Estos son rimes al rojo como en una fragua, en el tema al Asturiano en Xamasa y Tregua Decadencia, depresión, paro y corrupción, FSA son culpables de aculturización Como síndrome de Down, falta yo subgeno, tienen un pueblo de rehén, que es que hacen son y sien, el juicio y la razón, la causa y la consecuencia Ellos son culpables de esta decadencia, pongo la televisión, compruebo la aberración, que aumenta o disminuye con número y pulsación En todos los putos canales, falen una lligua, que no llena a mí, a la que maten cada día Quieren robarme lo que yo más quiero, quieren robarme lo que yo más quiero, quieren robarme lo que yo más quiero He llegado de los míos vuelos, no habrá satisfacción esta vida, no habrá satisfacción esta vida, no habrá satisfacción esta vida, hasta no topar ninguna salida Reina rojes de sílabes, consonantes y vocales, fascista en un respeto a derechos fundamentales Quier que el currito crea, que el bien la panacea, que no ni en forma cápsula ni tampoco de grajea Si la payabra hay algo, dulce que se mastica, por eso siempre antes sabor llegan a boca Tragando gris fumo y nunca colabo rota, siempre doca, oca y pásalo porque me toca Volando pela cuenca, en busca de vida y oca, mirando los cartelos la mi mente se trastoca Cuanta hipocresía y vallura de cinismo, una cultura entera que camina pa'l abismo Si antes diéramos algo, ahora no somos nada, marcha de quique en un tedán, ni na boca una patá Cuando mos echen a tos, serán ellos representantes pa' todos los eventos que crean importantes Quieren róbame lo que yo más quiero Quieren róbame lo que yo más quiero Quieren róbame lo que yo más quiero El vieja de los míos vuelos Nun habrá satisfacción esta vida Nun habrá satisfacción esta vida Nun habrá satisfacción esta vida Hasta nunca topar ninguna salida La cosa que es simple, no sé que fadré mañana Si sé que existe ayer, el futuro llega a qué Que nadie puede prever una acción, una reacción Toda resaca tu voz previo colocó Así el tiempo pasa, la vida así, del que la sigue la consigue Pero eso no basta, pa' conseguir un líder Si no hay la vía suficiente, tira de trito y bastante prive Barrar extremos colocones, castigándoles durones Algabarles más fuertes e intensas sensaciones Que el cuerpo siembre de emociones Por delante siempre buenas intenciones Hay quien joda el ritmo y quien fa el amor con la base Cuando lleguen los de la cuenca, anta mal desfase Verso a ver, su frase tras frase Chorvos de pueblo de indomable clase Mi patín, mi patín Quedan tal, les deseamos lo así Y avanzar, sin parar Les llamas, nos van parar Y ahora vivo, busquen, voy a parar Siquiera pa' respirar La lucha solo se pierde, si se va a abandonar Que les coses son así Pues a intentar es cambiar La experiencia hay que da qué De lo que no hay que dudar Na'y de ye mellor Na'y de ye peor Y eso nun tiene na' que ver Con la raza o el color Quien impon y des Nun atienda razón Otro mundo ye posible Verdadera afirmación Izquierda solidaria pa' un mundo mellor Nun vivir de ilusiones Se vivir día a día Luchando contra cabrones Día tres día Hora tres hora Segundo a segundo Estamos aquí y ahora Que tiembla el mundo Non el nueso, el de ellos Quien pone los os criterios A base de afogar con fuerza A los nuesos pescuezos Y pa' ti, ni pa' ti Que eran tales deseamos lo así De avanzar, sin parar Les llamas, los van parar Y pa' ti, ni pa' ti Que eran tales deseamos lo así De avanzar, sin parar Les llamas, los van parar Se tira la piedra y se escuende la mano Se reza a Dios y se explota al humano Es caeció sin que en plegaries Llamaba a lo hermano La religión molesta como picaura un cabal Pensar, decir, actuar Y una regla de tres Que en un suel fallar La vida lle pa' vidila Nun hay na' que demostrar Solo defendete Si te van a atacar Aunque la mellor defensa Sea un buen ataque Yo antes que la derrota Prefiero el empate Yo antes que me consueles Prefiero consolate Primero doite xaque Posterior y xaque mate Dos nacemos iguales Dos simples mortales Lo malo son criminales Que te exploten Setenta horas semanales Y así que seas quien seas Allí teas donde teas Ven si lo que ves Y eso no que crees Ni pa' ti 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 Era tarde Deseamos lo así De avanzar Sin parar Sin parar Sin parar De llamas Dos pan Para Ni pa' ti Ni pa' ti Ni pa' ti Ni pa' ti Era tarde Deseamos lo así De avanzar Sin parar Sin parar De llamas Dos pan Para Ni pa' ti 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 Era tarde Deseamos lo así De avanzar Sin parar Sin parar De llamas Dos pan Para Ni pa' ti 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 Deseamos lo así De avanzar Sin parar Sin parar De llamas Dos pan Para